Nunca he sido una persona madrugadora, pero siempre que madrugo suceden cosas increíbles. Este vídeo es sobre cómo un grupo de panas sin ninguna preparación intentan ascender a una de las montañas más lindas de este planeta, el altar. ¿Qué tal Martín? ¿Qué más haces? He hecho lo importante aquí. ¿Qué más carlitos? ¿Por qué te quedas dormido, marido? Vos buenos días. ¿A vos te gusta el huevo, Pablito? Está en su fe. ¿Qué dicen? ¿Cómo creen que está el clima por allá? Bien. Perfecto. Estamos esperándoles 30 minutos a las mujeres. 30 minutos. ¿Por qué son así? Buenas noches. Cuatro y media dijimos. Les necesito aquí a las cuatro y media. Luego de tanto bla, 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 logramos salir casi a las 6 am desde Patate hacia Penipe. Había subido casi toda la noche y en pocas no teníamos idea a lo que nos estábamos metiendo. ¿Está listo, cangrejo? Pero desde ayer. Se adelantaron a Riomamba los jóvenes. Ya dormimos aquí. Hay buenas y malas noticias. ¿Cuáles quieren saber primero? Las manos. Nos vamos a hacer de 10 a 12 horas por el lodo más o menos. Tranquila. La única recomendación que nos dijo es que no nos separemos. Porque si se encuentran solas o solos en plena cuesta. Dice que saben llamar a Lecu 911. Oigan, estoy en el altar perdido. Que se desesperan porque es como que se sienten solos con frío. Empieza a anochecer. Si una mujer tiene que ir al baño van dos días. Bueno, dice que es dos días, 11 kilómetros desde la hacienda de Real Leche hasta Coyanes. Hasta aquí. De ahí es una hora y media más hasta La Laguna. Nos recomendaron que si llegamos a las 2, es buena idea. Si no, mañana. Vamos mañana. A ver, Carlitos. Bien. Chover. Vos, cangrejo. El putas, cagándome de risa. Anita. A mí. ¡Y en cámara! ¡Qué mierda! ¡Nota! Ayúdanme. Yo lo tengo, pues. ¿No ves? Él está grabando. No, yo te estoy teniendo, amigo. Sí. Sí. Parece que pisaste caca o seis. Sí. Eso te salió bueno. Justo. Un del pie. Van a ver tus nietos de esto, Anita. Mira, parece que pise el lobo. Oye, abuelita. Fuiste al ataque una vez. Y les compartes el link de YouTube. Vamos a la segunda hora de caminata. Como vieron, esto es un lodo tenaz. Sí, vamos a hacer el tiempo que dijeron más o menos. Unas seis horas. Se calculó. Está haciendo súper buen clima. No hace ni mucho sol. Ni está dubiendo. Está hecho el camino, la verdad. Pasaron unos caballos y nos fueron andando como hijos o así. Sí. Sí, Anavi. Ahí en slow motion eso, eh. Sí. Sí. No puedes, Licha. Lanita te hizo lo más difícil. Le hizo plano. Y pasó pa' mí inventando. La gorra. La gorra y es la maldición de las lichas. Cuando veo estas imágenes, me acuerdo que no teníamos la más mínima idea a lo que nos estábamos metiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, José? Bien. Voy a expresar. Define bien. Todo baby. Todo baby. Todo baby. Todo baby. Ay, ay, ay. Para acá. Oh, estamos en casa. Pésimo. Cálculo. No íbamos ni por la mitad. Y el cansancio ya se notaba. Cacha que hay señales. Y ch*** de gambato en lugares cojudos no tienes, loco. Y aquí hay. ¿Qué tal, Pablito? Acá. Una bestia. Pero en falta no. ¿Qué ven estas caras? Sinceramente, ¿qué ven estas caras? La verdad es que creo que estábamos asimilando que ascender una montaña no tiene nada que ver con tu físico. O bueno, mucho que ver. Pero la mayoría está en tu mente. Es una batalla mental. Y por momentos la estábamos perdiendo. ¿Qué tal, Pablito? Apure que nos mueve. Dale, Marito. ¿Cómo vas? Cansado, cansado. 8 horas y media caminando. Puro lodo. Mentira. Ya está. Pero ya según el Carlitos dice que faltan dos horas. las queagi hoy vino. En el pista lo voitó, las que quedaron. Las ignoraciones gustaron, los止ó, y se asom. No he fuckingasi prosecutors permitía. y se podías restaurar la trama instantánea. Hasta ENJ umparde. Así es. Esa es por el momento que estaba acortando. O sea, me dio un ataque de ansiedad, casi, porque no estaba ese árbol y mis piernas son muy pequeñas, pido 1 a 50, ¿ok? Ok, ¿qué tal, Abby? ¿Cómo te vamos? Yo me cagué de miedo, pero... Lo logramos, ¿no es cierto? No, gracias a ustedes lo logramos, porque si no, seguiríamos allá, llorando, llorando. Empezó a anochecer y los rezagados no llegaban, así que les pedí que todos digan sus últimas palabras. Despídete. Les amo, mami, papi y ñaña. Adiós. Adiós. Les amo, familia. Yo, ¿qué les diré? Que no me compraron la moto, ¿me acordarán? ¿Qué de hecho? No, les quiero, adiós. Yo me estoy cagando de frío, pero les amo y... Yo, yo, que le cuiden al Max. O sea, si no estoy aquí, saben que hice mis locuras. Y a los que llegaron primeros hijos de pu*****. No, mamá, no me cogió el carro a los 15, 14 años y no te diste cuenta. ¿Tienes que anunciar esos sonidos? Yo me vacié las batesas del hijo y me puse agua. Por no hacer caso y no venir con las de caucho. ¿A ustedes también se les metió agua ahí? Sí, pero no, ahorita, a las 10 horas del viaje, no a las segundas. No hay ningún problema, m****. Te vas a reír en un futuro, marito. Pero les cuento que no iba a ser en un futuro cercano. Ratos tenía que mandar el dron hacia atrás a ver si nadie se había quedado. Y lo único que nos hacía seguir era que todo el tiempo le veíamos al bendito altar. Por muchos momentos pensamos que no valió la pena. Ya nos queríamos regresar, incluyendo la licha. ¡Pero miren eso! Estoy con mi hipotermia en los pies. Por eso vale la pena. ¿Qué dices, 12? ¿Vale la pena? Sí, ch***, háganlo. No, no, no lo hagan. Ya llegamos, ch***, ya llegamos. Luego de... Calcula, Pablito, 7 de la noche estamos llegando. De 8 horas de 9 a 9, ¿no? 9 horas, más o menos, de caminata. ¡Ya llegamos! ¡Qué bestia! ¡Qué suplicio, hijo! ¿Muerto? 8 pedazos moridos. Estos están helados. Al inicio de la caminata pensábamos que íbamos a hacer 6 horas. Hicimos 11. Creo que puedo hablar por la mayoría, pero el ascenso al refugio fue uno de los mayores desafíos que hemos tenido en nuestra vida. Nos abrazamos, nos felicitamos, salimos a tomar unas fotitos y a dormir que el otro día nos esperaba en la laguna. Ahorita empezamos la caminata allá al altar. Como siempre, salimos tarde. Hora y media después. Todos con Pablens. Marito. Y al frente el resto de muchachos. Se ve los muchachos. Allá arriba se supone que debemos llegar. Pero no sabemos por dónde. Todavía. Por ahí se sube. Hay que subir por este sendero de bosque. A esta altura está la laguna. Más o menos allá. No sé si le pueden ver al refugio. Caminamos todo esto. Es... Es como sacarlo de Mordor. Mordor luego de que el anillo fuera destruido. Entró en la etapa de hielo. Es increíble. Increíble. El paisaje estaba tan a lo bestia que era justo y necesario sacar el dron. Ya no caló. Por hacer las tomas de dron. Se adelantaron todos. Pero... Cada vez que alzas a ver. Nada importa. O sea, todo... Todo vale la pena en esta vida. Todo lo que requiere esfuerzo de tu parte. Tiene su recompensa. Todo. Miren esto. Es increíble. Es hermoso. Es una cadena increíble de montañas. Está todo alrededor. Está súper empinada esta parte. Bien. Esto es lo que hemos subido. Ya estamos como que tres cuartas partes. Vamos, muchachos. No es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, mucha más. Dios mío, por fin. Qué bacán. Ah, miren, está amarilla. Creo que todo esto valió la pena. La laguna amarilla. Miren. Es una estupidez. 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 No, no, no. Es una estupidez. Es una estupidez. Es una estupidez. Y no, no. Es una estupidez. Vamos, mejora. Desde laœuvre. Es una estupidez. O que nos avise. necesitan salir del país para conocer los lugares más lindos que tiene este planeta así que háganlo carajo espero que les haya gustado el vídeo compartan denle like comenten espero que se suscriban a este canal voy a subir un poco más de blogs de viaje darles tips guías de todo un poco pero que les haya gustado de corazón y nos vemos en la próxima y